El ex guardia civil ha recordado en la casa de GHBIT7 una de las anécdotas más simpáticas de su hijo David, que ahora tiene 20 años, el día de su enlace con su actual esposa. La entrada de Antonio David Flores en la casa de GHBIT7 no solo nos está acercando más al ex de Rocío Carrasco sino también a cómo son los dos hijos que nacieron del ex matrimonio, Rocío y David. Rocío Flores se ha convertido en una habitual del plató de gran hermano con Jorge Javier los jueves, un auténtico regalo para la cadena y la audiencia, y desde Guadalix Antonio David no para de hablar de su hijo David, al que admira profundamente y del que ha revelado una entrañable anécdota. David Flores, que ahora tiene 20 años, también quería casarse con Olga, ha contado Antonio David a sus compañeros. El hijo de Antonio David y Rocío Carrasco, que padece una complicada enfermedad genética y que cuando su padre se casó con Olga Moreno tenía 10 años, se convirtió en un novio en miniatura en la boda de su padre. Al parecer, según ha contado Antonio David, la pasión del pequeño David por la pareja de su progenitor es tal que quería también casarse con ella. Además nos llamamos igual, me decía, ha contado un emocionado Antonio David. Antonio David ha relatado a sus compañeros de GHVIP que hicieron al niño un traje igual al suyo de novio y que los dos esperaron a la novia en el altar, lo que desató la emoción de Olga que siente devoción por los hijos mayores de su marido. Incluso, ha revelado. Hicieron tres alianzas, una para cada uno del matrimonio y otra para el niño. Uno de los momentos más importantes fue, según el relato del ex guardia civil, cuando Olga puso muy emocionada en el dedo del pequeño. Un momento inolvidable para la familia de Antonio David que ahora recuerda con nostalgia y cariño. Olga Moreno se ha convertido en una segunda madre para Rocío y David Flores, y así lo demuestran los hijos de Antonio David constantemente. Sin ir más lejos, acabamos de ver cómo Rocío Flores ha buscado refugio en la esposa de su padre en estos momentos tan duros alejada de su madre, Rocío Carrasco, y con su familia en el disparadero mediático. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!